Hola mi gente, es Víctor Ilón, el gurú contigo. Estamos en el bloque de los pronósticos para decirte lo que mejor se ve en la cartelera en la jornada correspondiente a este lunes, sí, lunes 8 de enero del 2024. Activo desde República Dominicana para todo el mundo. Traigo para ti, pues, pronóstico de Lidon, el round robin. Pronóstico también de baloncesto de la NBA, hockey sobre hielo. Tengo también para ti, pues, pronósticos del fútbol, balón, pie. Y en el fútbol americano, pues, ya lo que nos adentramos es a lo que viene en los play-offs. Así que, cierre en el fin de semana de sábado, sábado 6 y domingo 7 de enero de lo que es ya la temporada regular de 18 partidos, partidos duros y difíciles, para todos los equipos, no solo los viajes, sino también el trabajo físico que implica y mental cada partido, cada semana, así es la NFL. Señores, vamos, gracias a ustedes y gracias a la gente de Ducto Limpio y Ducto Grasa. Si quieres tener un aire acondicionado que trabaje en óptimas condiciones, Ducto Limpio y Ducto Grasa es la solución. Limpio certificado por la NARCA, limpieza de filtros, limpieza profunda de ductos, limpieza de aire desde el condensador hasta el evaporador. 809-930-1111 es el número de teléfono. Y también vamos, gracias a FJ Puertas y Ventanas, pertenecer gerías, chuterías y demás, disponibles en el 829-928-5270. Vamos entonces a entrar en materia y vámonos con Lidón, que tiene partidos el lunes. Los lunes usualmente Lidón los toma para descansar, pero como se dio de descanso el día de Reyes, el día 6, el sábado, entonces se va a jugar corrido domingo, lunes, martes y miércoles. Don Robbins tiene pocas brechas de descanso y básicamente si hay un aguacero o algo y se suspende algún partido, entonces esa brecha que es poca, tendría que aprovecharse al máximo. Tengo que en el estadio Quisqueya Juan Marichal, los Tigres del Licea a las 7.30 de la noche van a recibir a las Estrellas Orientales el lunes 8, un partido donde se estará peleando por quedar lo mejor posicionado posible de cara al primer lugar. De todas maneras, el trabuco que tienen las estrellas para mí son favoritos en este partido. Y tengo a las 7 de la noche en el estadio Julián Javiera y en San Francisco de Mancorís a los Gigantes del Cibao que reciben a los Leones del Escogido. El Escogido y Gigantes arañando por no quedar descalificados. Como Gigantes están peor posicionados que los Leones, los Gigantes que ya tendrán a Quetal Marte, sale Framil del Escogido. O sea, en un momento crucial para los dos equipos, uno está teniendo el ingreso de jugadores clave y el otro está teniendo salido. O sea, que eso hace que los Gigantes sean favoritos en este partido. Así que Gigantes y Estrellas, favoritos para la jornada del lunes 8, lunes 8 de enero del 2024. Me voy a los 6 de la NBA, me voy a los 6 del mundo, que tiene cartelera de 6 partidos. Tengo que a las 7 de la noche Chicago visita a Charlotte. Ese partido todavía no tiene líneas ni cabelas, pero me gusta a Chicago para robarle ese partido en casa a Charlotte. Boston Celtics visita a Indiana Pacers. Ese partido tampoco tiene líneas ni cabelas todavía, pero Boston ha de ganar. El Boston afinado que hemos visto ha de ganar en Indiana. Que a Indiana le están dando una línea altísima, por encima de los 2.40 usualmente. Ese juego, los Baggers no tienen líneas todavía, pero ese puede ser un juego que se dé a más. Tengo que Oklahoma a las 7 visita a Washington. Oklahoma, un equipo que este año ha venido con mucha juventud, pero también ha tenido un equipo que corre y que defiende, que son claves, aparte de anotar en el juego de baloncesto. Y se enfrenta a Washington que no está en una temporada buena. Está entre los peores equipos de la liga este año. Y Oklahoma es favorito para ganar. A las 7 y 30 de la noche, Houston Rockets visita Miami. El equipo del Heat, que ha estado, poco a poco se ha ido recomponiendo. Comenzó muy mal Miami. Houston, por el contrario, comenzó muy bien y se ha degradado un poquito. Y yo no creo que ellos hayan bajado intensidad. Es que la competitividad del oeste ha comenzado a aumentar. Y equipos como los Clippers, por ejemplo, han engrasado su maquinaria. Phoenix, que no tenía el victory, vinieron a jugar como después de más de una docena de juegos. Entonces, todo eso ha hecho que la competencia en su respectiva división y conferencia se haya, y como ellos juegan más en conferencia y en división que fuera, pues se le ha puesto aire a la piña. Así que Miami, Miami favorito en ese partido. Utah, a las 8, visita a Milwaukee. Milwaukee, que es un equipo sembrado en el este. Es un equipo que hay que contar con ellos. Sin embargo, se pensó que con la llegada de Lillard las cosas iban a estar mucho mejor. No ha sido así. De todas maneras, ellos son un equipo en casa muy bueno. Tienen 16 victorias, 3 derrotas solamente. Un equipo difícil en casa. Y Utah creo que no tiene, no tiene el punch para ganarle ese partido. Así que Milwaukee favorito a juego. A las 10 y 30, Phoenix visita a Los Ángeles Clippers. Dos equipos que están en buen ritmo. Bueno, me gusta lo que he visto de los Clippers, señores. De Phoenix también. Pero el tema es que en Phoenix tienen que combinarse los tres, el victory de ellos, para enfrentar equipos fuertes y ganar. Este es un partido que se ve un poco parejo, pero le doy la ventaja a los Clippers por la casa y por el buen momento en que se encuentran actualmente. Así que la mayoría de esos partidos, no les dije a ustedes los, la mayoría no. Ninguno de esos partidos tenía en línea ni Gabela. Por eso no les pude, no les pude decir si a menos ni a más. Así que me disculpan que eso no depende de mí, eso depende de Las Vegas, Nevada, ¿ok? Para el hockey sobre hielo, que es la jornada del lunes 8 a las 7, Vancouver Canals visita a New York Rangers. Ahí sí tengo línea y Gabela. New York Rangers está dando 14 de Gabela, 6 goles y medio. Favorito a los New York Rangers a juego, a juego y a menos. A las 7, Pittsburgh visita a Filadelfia, Pittsburgh dando 12 de Gabela, 6 goles y medio. Favorito a pizura, a juego y a menos. A las 8, Dallas visita a Minnesota, Dallas dando 14 de Gabela, a 6 goles y medio. Favorito a Dallas a juego y a menos. A las 9, Boston Bruin, visita a Colorado Avalanche. Colorado dando 13 de Gabela, 6 goles y medio. Favorito a Colorado a juego y a menos, aunque a mí me gustan los Bruin. Pero esto no es cuestión de gusto, sino de cómo haya resultado el análisis. Es un dioso que hayan hecho los técnicos. Dije que la NFL ya lo que entra es en playoff. No tengo nada para el lunes. Así que nos vamos al fútbol balón pie. En el fútbol balón pie, para la jornada del lunes 8 de enero, tengo amistosos internacionales, vuelve la FIFA, parón FIFA. Parón FIFA es que se juegan amistosos internacionales, selecciones y eso. Y bueno, toca. A mí antes no me gustaba, pero he aprendido que las fechas FIFA son parte también de los eventos que concitan la atención de los distintos países para ellos poder preparar a sus jugadores. Entonces, nada. Amistosos internacionales, Guinea recibe la visita de Nigeria. Me gusta Nigeria para ganar. Senegal recibe a Niger. Me voy con Senegal. Y Ghana recibe a Namibia. Me gusta Ghana para ganar. Fue cancelado el de Camerún y Guinea Ecuatorial y el de Ghana y Botsuana, porque se supone que ya van a estar con otros equipos. Y bueno, en la Copa FA inglesa, el Wigan recibe al Manchester United. Me gusta el Manchester para ganar ese partido. Es verdad que ya están desastrosos, pero entiendo que en ese juego deben haberse preparado para avanzar en la FA Cup. En la Liga de Portugal, el Moreneise recibe al Casapilla. Me voy con el Moreneise. Y en la Superliga de Grecia, el Creta recibe a Lamia. Me voy con el... Me gusta el Lamia, pero es un equipo que ahora que se está recomponiendo. El Creta no es el que está muy bien, ha lucido peor. Ha tenido menos ocasiones de ganar. Sin embargo, está jugando en casa en el Teodoros, Vardino Gianni, Esquerio. Y creo que en la casa ellos pueden mostrar resistencia y hasta cierta fortaleza. Más que para empatar el juego, para ellos irse arriba, adelante y ganar el partido. El Creta a Lamia en la Superliga de Grecia. Señores, ahí está. Tenemos completo el compendio de pronósticos de lo que hay para la cartelera de este lunes 8, lunes 8 de enero del 2024. Soy Víctor Dilonel Gurú, pedirte que te suscribas a mis cuentas y a mis canales. Estoy como Víctor Dilonel, como Betty Dilonel, como el Gurú Esporer de Day y el Dilo.com. Todo eso está diseminado entre Twitter, Instagram y YouTube. Así que búscame, comenta, comparte, dale like. Dale click a la campanita de notificaciones para que cada vez que colguemos un video nuevo puedas disfrutar del mismo y tener el aviso y estar al tanto de lo que pasa en el maravilloso y fascinante mundo del deporte. Transmitimos en vivo desde República Dominicana para todo el mundo. Esperando que te encuentres bien, que la paz de Dios te alcance a ti y a tu familia. Salud ante todo y prosperidad y nos vemos, Dios mediante, en el próximo bloque. Disculpen que estoy casi por ponerme afónico por una gripe que me quiere atacar, pero no. Eso no es verdad. En el nombre de Jesús eso no va a pasar. Señores, muchas bendiciones. Nos vemos hasta el próximo bloque. Adiós. Un abrazo fuerte. Se les quiere. Bye.